Si encuentras un amor que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde Porque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome pasó la vida sin pensar en nada